Ah, huevo. Ahí está tu huevo. Come, come. ¿Cómo vas a poner el pelota acá, su huevo? Si yo te mandé para que compres huevo. ¿Y qué cosa has traído? Esto has traído, pues. Esto vas a comer, pues. Ahora dices huevo. Yo te he mandado. Ni siquiera más te he vuelto. ¿De esta hasta ahora no sale? ¿Quién va a estar haciendo? Raúl. Raúl. Piensa ayudarme. Hay que sacar de las ovejas. ¿Qué será así? Pues ahora sin tiempo y adentro. Tranzarme rápido. No escucha la noticia. No, no, nada. Es que este radio tengo que llevar a ver, ¿verdad? El técnico. Nada, nada. No me está sumando. No capta nada. Raúl. Sacamos a la oveja, ven. Esta gente no se escucha, ¿eh? Ahora tú molesta, ¿eh? No sé qué, yo quiero escuchar noticia. Yo quiero escuchar noticia, ¿eh? Esta radio no quiere entrar, ¿eh? No, no, nada hoy está gritando, ¿eh? Está gritando, ¿eh? ¿Qué cosa no me va a dar así en escucharse hoy? No piensan en sacar hoy. Sal, sal. Raúl, me va a escapar, ¿verdad? Ven, te voy a dar a ver. Ven. Coman, coman. ¿Qué cosa no me va a dar así en mirarse hoy? Hasta que el amo no escucha. ¿A los conejos hay que invitado? ¿Conejos tienen comida? ¡Ay, chacao! ¿Dónde estás? Mazda no invita a nada, mi conejo. Nada, no, yo quiero escuchar noticia, nada no entra. ¡Spira! Te estoy llamando, no me escuches también. Quiero escuchar noticia hoy. Creo que mi nieta, mi radio no entra acá. No importa, te estoy llamando para sacar hoy. Venga, ni siquiera no me voy a decir mi tal, cuy. ¿Y qué cosa que... ¿Por qué no me estás sentado tú ahí? Piensas ayudar. Toda la vida es así. Toda la vida eres así. Radio no me estás mirando. Está bien, porque se me ha logrado ya. ¿Hay que llevarlo a los técnicos? Ya, no me hables ya, no tengo ni plata. Ya mucho está sentado y Luvia viene, vaya al mercado. ¿El mercado? Sí. Si tú se cambia, ¿por qué no va a su? Tú se cambia, yo voy a ir a la reunión. Ahí está mojero, eh. Sí, te tienes que estorbar. ¡Ah, te voy rápido! Ya es las diez ya. Plata. ¡Alice, ya te voy a abrir, ahorita te voy a dar bolsa. Traete bolsa. Flojo siempre, Alisa, no últimamente haga. Así que compre huevo nomás. Huevo. Ahí tengo que coger el huevo. Ya, Raúl. Ya, ya, rápido, pido. Ya, acá. Me compras diez horas de huevo para la semana. Y pan traes, pan. Y acá estoy lleno de mi bolsa. ¿Esto va a llevar? Sí, voy a comestrar, bien, comestrar. Rápido, vas a venir, ah. Qué demores, Norma. Yo voy poniendo chuño. Esta bolsa me manda. ¿Qué me van a decir mis amigos? ¿Qué me van a decir? Llevarme, así me hago. Así me hago. Ahora me compra mi camiseta y mi pelota. Ahora, qué decir, me voy a llegar. No se dará cuenta, o sea. Sí, pero me ama, me va a comprar huevo. Pero huevo me compra. Y así, aquí le voy a decir. Qué cosa le más te la haciendo. Ya pasó como dos horas. Ahora tengo un huevo. Le he dicho que traiga huevo. Tanto tengo la vez. Estoy chungo, ya está listo. Agua, ya está listo, ya. Me compras camisetas, pero yo soy fanático de Messi. Sí, pero último año que juega en el Messi, pues. Ahora me voy a probar. Me da uno. ¿Qué puedo saber? Ah, sí me da. Pero qué diciendo voy a llegar huevo. Ya, ya sabe. Ah, sí me da, pero... Pelota también me he comprado, huevo. Ahí estará. Uy, eso le dijo. ¿Qué pasa? ¿Más atrás? Ahí está, está llegando huevo. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿tanto has tiburado? Ya, ¿dónde está huevo? ¿Qué cosa has escondido ahí? ¿Dónde lo tienes, huevo? Es que carro no había, pues. No, solo estoy esperando. No me alza el carro. Entonces ya me he regresado, ¿no, va, pues? ¿De qué has escondido ahí? ¿Qué cosa has escondido? Ah, pelota, ¿no? Pelota. Yo no le he mandado para que compres tus pelotas. No sé, ¿qué compres esto? Oye, ¿de dónde has sacado esto? ¿Dónde te vuelvo? Y encima acá, mesietas, te estás comprándote. Yo no te mando para que compres esto. ¿Cómo te he dicho? Ay. Porque Messi está jugando en el último año del mundial. Por eso me compré. Yo soy fanático de Messi, pero... En otro que ya viene mundial, ya no jugaría cerca de cuatro años. Messi ya es el último año, pero, por favor, ¿por qué renegas así? ¿Y vuelto? ¿Ah? ¿Vuelto? ¿Vuelto? No, es que acá no me alcanza la plata. Pues la pelota más me compra, mi camiseta. Tú esta vecilla te pasaste, te pasaste. No me quieres ni ayudar a sacar ovegas. Yo he vendido eso y me he guardado esa plata. Ya vamos a comer. No hargas hoy. ¿Has cocinado? Ya me hagas a comer, no soy. Se comió, se pasó, se pasó. Se pasó, este hombre se pasó. Pero, este hombre, no le tengo. No sé, no sé. Uno le manda a comprar y trae, trae, no sé qué cosa hay. ¿Qué? ¿Vale? 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 ¿Vale vas a comer? Pero a mi huevo no me has dado. ¿Quieres cuidar? Si yo no te mando para que comies huevo. Ah, ¿Quieres huevo? Espera. Huevo. Huevo. Ahí está tu huevo. Come, come. ¿Cómo vas a poner el pelo de acá su huevo? Si yo te mando para que compres huevo. ¿Y qué cosa has traído? Esto lo has traído pues. Esto vas a comer pues. Ahora dices huevo. Yo te he mandado. Ni siquiera me has traído huevo. Molesto decía. Come peso, come.